Hola mi linda gente, sean muy bienvenidos a otro video más del canal del Salvador y sus aventuras del campo y la ciudad. Hoy este día les traemos un nuevo video, espero y les guste, puedan activar lo que es la campanita para que les caigan las notificaciones. También pueden compartir, comentar, siempre apoyarnos. Bueno, hoy este día les vengo a mostrar acá lo que es la yuca, como pueden observar hoy este día la andamos limpiando acá para que, quitándole un poco lo que es el monte. Y acá está siempre nuestro cachorro, conocido como Paimon, Paimon, Paimon. Este es el cachorro que nos acompaña y acá tenemos a la amiguita Osa, son muy juguetones. Entonces, bueno, vean, observen, acá andamos mostrándoles un poco, así va quedando lo que es la yuca de limpia, solo quitándole el monte para que no cueste cuando la arranquemos y la campanilla. Acá andamos mostrando, acá anda mi compañera limpiando lo que es la yuca, acá les voy a observar. Nos tocó hoy este día limpiar esta bonita plantita, mi gente. Osa, osa, osita. Andamos a la osita, muy juguetona. Acá vean, que anda mi compañera, limpiando la yuca, mi gente. Aquí trabajando un poco, mi gente, porque no hay de otra, ¿verdad? Así es el trabajo del campo. Acá va. Y pues acá, como puedan observar, están unos palos lo que son de alberja. Y como se ve, ya empieza a querer pichotear. Son palos que están ya grandes, ¿verdad? Y luego está lo que es los surcos de yuca. Esta es una gran bendición porque le cortamos como unas cuatro veces estos palos de alberja va. Y acá pues le andamos lo que es volando lo que es el monte. El zacatillo, ¿verdad? Para que esté un poco limpio. Pero todo este trabajo no es del otro mundo. También podemos hacerlo nosotros las mujeres. Sí, o sea, es el costumbre que nosotros tenemos acá en el campo. Porque desde pequeños nos han acostumbrado a lo que es el trabajo. Y yo también, igual, no me da pena decirlo. Igual, este... Nos toca agarrar lo que es el corbito, ¿verdad? Porque así es el trabajo. Así se puede sobrevivir acá en el campo. No hay de otra, mi gente. Si no trabajamos, pues... No llega la bendición. No llega la bendición a la casa. Hay que trabajar. Duramente, honradamente y como Dios manda, mi gente. Sí, se trabaja mucho, aunque no queramos, ¿verdad? Pero mi modo, ahí es el trabajo nuestro. Sí. Pues así podemos sobrevivir. Acá están lo que son los matas de yuca. Pues acá volándoles el montecito, ¿verdad? Sí, luego les voy a ir a mostrar. No me avergüenzo que me vean que ando a mi corbito, ando chapeando acá en este lugar. Porque desde... Desde pequeñita. Desde más pequeñas nos enseñaron a hacer lo que es este trabajo. Y no nos avergonzamos porque las mujeres sí podemos. Cabal, eso me llega. Esa es la costumbre, ¿verdad? De nosotros. Y... Pues así es el trabajo. No me acerco y no me va a volar mi piecito. Y este... Cabal, pum. Las britas estén limpias. Bueno, limpios. Y no cueste la arrancada. Ya poco tiempo le falta para lo que es... La arrancada. Esto... Déjenme decirles que la yuca tiene que llevar un proceso de seis meses para poderla arrancar. Ya... Es una yuca rica. Sí, cabal. Cargadora. Sí. Se puede hacer en... En meriendas, en buñuelos, nuéganos. Yukiadita con gallipollos, con gallinas. Sí, buñuelos. Buñuelos. Con miel. Esto es riquísimo. Acá. Y aquí ando trabajando. Y no me avergonzamos porque es un trabajo honrado el que se anda haciendo acá. En el campo. En el campo. Igual este... Apóyanos, denos like, compartan nuestros videos. Y... Siempre pidiéndoles de favor a que se suscriban, que nos sigan apoyando. Eh... Compartiendo. Dándole like a los videos. Apóyanos, mi linda gente. Eh... Sabían que... Bueno, esta yuca tiene que llevar el proceso, como les decía, seis meses para poder sacar ya lo que es la cosecha. Porque igual... Este... Y... Ajá. Y déjenme decirle que depende de la mano también. Porque... Si la persona tiene buena mano, le va a dar cosecha. Y si no, pues... Déjenme decirle que van a sacar solo raíces. Yo soy una. Una vez... Con mi hermano... Este... Sembramos... Este... Unas matas de yuca. Igual, ya el tiempo de la arrancada. Déjenme decirle que solo sacamos raíces, mi gente. Porque no tenemos buena mano. Mi mamá sí tiene buena mano. Mi papá también. Ellos sí son los que siebran la yuca. Acá. Voy a subir más para allá. Para seguirles mostrando. Síganos, denle un like. Apóyanos. Para continuar con nuestros videos. Adelante con nuestros videos. Acá voy a subir para mostrarles acá. Para que vean. Esta yuca de acá. Y ahí están unos palos de coco. Ya van a dar cosecha también. Acá vamos a... A mostrarles esta que está acá. Vean. Esta sí ya está a punto. Ya, ya creo que sí. Ya la van a dar... Arrancar. Porque ya, como pueden observar. La hojita ya va, este, madura. Y esa es la seña. Cuando la yuca ya está de corte. Porque ya la hojita ya la está botando. Y vean. Qué grandes están. Estas matas, vean. Todo esto es yuca. Todo lo que ustedes observan acá. Acá. Vean. Como pueden observar. Acá hay granadilla también, pero... De la pequeñita. Vean. Esta es la granadilla. Pero pequeñita. Acá anda una... Una esperanza. Tengo esperanzas que voy a continuar. Que voy a seguir adelante, mi gente. Vean. Hay esperanzas para continuar. Nunca hay que darse por vencido. Recuerdo una palabra que me dijeron. Nunca te rindas. Siempre continúa. Sigue luchando por tus sueños. Y agradezco a las personas que siempre... Me han apoyado. Y vean lo que a mí va a pasar. Acá encontramos un panalito. Guau. Lo tenemos, miren. Vean las avispitas. Si yo me meneyo y lo paso meneando... Y seguras picadas. Pero como igual no le estoy haciendo nada a este hermoso panalito. Estas hermosas abejitas. Vean. Vean. Ya se va poniendo negrito. Qué bonitas avispitas. Pero como... No les estoy haciendo nada. No las meneo. Vean. Ahí tiene el hoyito donde salen. Están bonitas. Bueno. Vamos a... Seguir mostrando acá. Vean. Está... Parece que va a ser temporal, mi gente. Vean. Está bien nublado. Vean. Vamos a... Grabar acá más. Vamos a... Mostrar un poco acá. Pero igual no se puede pasar. Vean que hay chipilines. Sí, vamos a llevar unas cuantas. Un rollito de chipilines para echarnos la sopa con huevitos. Qué rico sabor. Sí, hay bastante, mi gente. Como les decía. Nunca voy a olvidar esas palabras que me dijo una persona. Que nunca me dé por vencido. Que continúe. Que luche. Y que siga mi camino. Siga mis sueños. Y... Mi sueño es... Seguirles compartiendo más videos. Para que ustedes... Vean. Acá. Cómo... Es en el campo. Y... Eso mismo les digo, mi gente. Luchen por sus sueños. Sigan adelante. Nunca vean para atrás. Siempre vean para adelante, mi gente. Continúen. Que la vida es... Bonita. Hay que saberla vivir, mi gente. Acá les muestro la milpita. Vean. Ya le echaron abono también. Qué bonita. Lamentablemente, pues nosotros no sembramos. Porque no encontramos tierra, mi gente. Y... Acá... No tan fácil dan para lo que es sembrar la milpita. Pero... Igual nosotros con la ayuda de Dios... Vamos a seguir continuando. Vamos a tener lo que es el maicito. Nos va a tener que... Nos va a tocar que comprarlo, pero... Así es la vida, mi gente. Siempre hay que continuar. Nunca rendirse. Siempre hay que luchar. Para que todo... Pues... Sea con... Aquella humildad, mi gente. Acá está mi perrito Paimon. Es que me acompaña. Nos acompaña con mi mamá. Y... Nuestro Diosito que siempre... Nos guía para hacer... Lo mejor, mi gente. Vean. Acá voy a mostrar estos palos de naranja también. Son pequeños. Acá vamos mostrando. Aunque... Está un poco... Él hizo el video, pero... Acá vamos a mostrar un rato. Vean. Y ahí está otro panal. Qué suerte. Qué bendición encontrar los panalitos acá. Miren qué chiquitos son los palitos de naranja. Este está más grande, este panal. Sí, pero las avispas son más grandes. Igual quería mostrar aquel palo de allá. Ya tiene cosecha. Pero me da miedo porque me puede salir una culebra acá y... De esas peligrosas y... Mejor no. De aquí les voy a acercar más el video. Vean. Ahí están las naranjitas. Vean. Ya lleva carga este palito de naranja pequeño. Ya con su carguita. Voy a continuar acá. Seguirles mostrando. Este sí lo voy a hacer este video. Un poco largo. Espero que les guste. Todo acá es el campo, mi gente. Apóyenme. Compartan. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que les caigan nuestros videos. Acá. Vean. La florcita del palo de guayaba. Qué bonita se ve. Vean, mi gente. Y ahí andan las abejitas también. Acá. Les voy a mostrar las guayabas. Vamos a ver si encontramos alguna. Solo hay tiernitas. No están. Acá está esta. Vean. Vean esta bonita guayaba. Las guayabas. Están muy dulcitas. Esta guayaba. Riquísima. Bueno, amigos. Espero que les gusten nuestros videos. Para nosotros. Pues son aventuras que nosotros vivimos acá en el campo. Y así las compartimos con ustedes. Síganos apoyando, mi gente. Suscríbanse. De favor. Les pedimos que se suscriban. Que le den like a los videos. Y que compartan. Bueno, mi linda gente. Llegamos acá con este video. Esperamos que les guste. Cuídense mucho. Bendiciones, mi gente. Saluditos a todos nuestros suscriptores. Que Dios me los bendiga. Y me los proteja siempre, mi gente. Bueno. Dejamos las imágenes acá. Con este bonito lugar. Acá en el campo. Cerca de Cancha. El sope Chapultepec. Cerca de Cancha. Cerca. Cerca de Cancha. Cerca de Cancha. ¡Gracias!